Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea Bienvenidos a cosas y lo que surja son las 5 de la mañana, me aburro y he dicho Tengo muchas cosas que decir en realidad, ¿no? ¿No? Habéis visto que en mi canal original, Libertad de lo que surja, hago vídeo todos los días, absolutamente todos los días Este año todavía no me he tomado ni un solo minuto de descanso, ni un solo día de descanso Y he dicho, es que me quedo corto, es que si solamente hablando de política, economía y actualidad, ya lleno, un año entero, o sea, ya llevo desde verano hablando de cosas Imagínate lo que puede dar de si hablar de todo, de cosas banales, de reflexiones mías, de cosas que se me ocurren, de cosas en las que pienso Un canal así más personal, más hablando de mí, de lo que opino, por ejemplo, ¿qué haría si fuese rico? Pues me gustaría, si fuese rico, contratar a 100 payasos 100 payasos que se tirasen en paracaídas en Barcelona y simplemente para ver qué pasa Reflexiones así, ¿no? Que no tengan absolutamente que ver con nada Pero me gusta pensar que esos payasos que se tiran en paracaídas están muy serios O sea, me gusta el concepto de payasos serios tirándose en paracaídas un día que no te lo esperas en Barcelona Que bajen, lleguen al suelo y de forma muy seria, sin hablar con nadie, como si fuese lo más natural del mundo Recogen todas sus cosas y se van, y ya está, y la gente que se quede confundida, me gusta pensar en estas cosas Luego también opinar de películas, decir qué películas me gustan, cuáles no Y despotrigar, porque realmente me estoy dando cuenta de que en el canal, como tal, en el canal Libertad de lo que surja No pega demasiado, y a ver, hay gente que sí, que le hace gracia, pero otras que, bueno, la mayoría dice Yo vengo aquí a informarme, a oír hablar de algo serio, a actualidad, opiniones progres, reflexiones, cosas serias de verdad Este canal me gustaría hacerlo más light, más cosas así, cosas como los payasos Porque un tío se pone a hablar todos los días delante de la cámara para explicaros cosas De temas tan reducidos como esos, y todavía tiene palique, o se mete directos de 4 horas hablando sin parar Pues imaginaos lo que puede salir de hablar, hablar de todo, de absolutamente todo Entonces te digo, sígueme aquí para que veas todo lo que pueda haber detrás O sea, imagínate la pantalla delante que es hablar de política, de cosas serias de temas Serios de temas, importantes, pues imagínate todo lo que hay detrás de temas que no Mira, Moguri, Moguri también le hace ilusión, Moguri ya la primera suscriptora Vídeos hablando de mi gato, ¿por qué no? Hablando de mi gato Hablando de cosas que me pasan en el día a día, imagínate que me pasa algo que mola un montón Y digo, ¿realmente vale la pena contarlo en un vídeo? No, porque no pega absolutamente nada Pues contarlo aquí, Moguri, no, no toques el teclado, que me lo borras todo ¿Por qué anda que no pasan cosas? Anda que no me pasan cosas por la cabeza Anda que no vino yo cosas, y es que será por cosas, es que no me callo nunca Pues imaginaos, es que lo vuelvo a repetir, imaginaos si pudiera hablar de absolutamente todo Pues esto es como un canal vertedero, un canal de todas mis opiniones Todas mis, oye, ¿por qué no? O os imagináis que pasaría así O cosas así, cosas así, cosas que no te van a solucionar la vida Que seguramente no vas a aprender nada, o quizás sí, yo qué sé Pero, no sé, a mí me resultan sorprendentes Por ejemplo, te preguntarás, ¿qué cosas veo yo así sorprendentes? Pues me encontré una vez a un tío que tenía una minicadena de estas antiguas De los 80, de estas que eran así, de estos altavoces gordos por los lados Pero unas dimensiones impresionantes El tío la llevaba colgando, estaba el tío en el metro Y llevaba eso, una cosa súper antigua, súper incómoda Que no servía para absolutamente nada Pero el tío la tenía conectada a unos auriculares Unos cascos de estos, cascos así, de este palo Súper modernos, con lucecitas, con absolutamente todo Y era un contraste que te cagas y no podía parar de mirarlo No lo sé, son estas cosas que a mí me fascinan Que quizá la mayoría de gente no, pero no lo sé Este canal será como un viaje a la locura De mil cosas, de mil, pero mil Aquí puede haber de todo Pero no va a ser un contenido así de sacar vídeo todos los días Sino va a ser, hostia Se me acaba de pasar por la cabeza esto a ver qué opináis Como por ejemplo ahora, estaba tan tranquilo Estaba a gusto tumbado, relajado, jugando al Dark Souls Que me he puesto a jugar hoy Ya después de estar meses y meses sin jugar Solo trabajando, he dicho Hoy que estoy jodido del cuello Que he ido al médico y todo Me han dicho, estate tranquilito, no ocurres Estate relajado, es el segundo vídeo que hago ya No puedo parar No puedo parar, hoy que tengo que tomarme el día con calma Digo, voy a abrirme otro canal No sé estarme quieto Porque realmente me callo muchas cosas Porque no encajan Y aquí pues Aunque no sean vídeos de 10 minutos Aunque sean vídeos de 2 minutos Mira, me ha pasado esto, opino que tal Y me he quedado flipando Pero cosas así locas Cosas que no sean totalmente banales Sino cosas locas Como, o por lo menos que a mí me lo parezcan Pero es que a mí, no sé lo que... No sé si os lo parece a vosotros también Pero a mí me lo parece Así que esto simplemente Es un canal de cosas y lo que surja De Adrià Aquí soy Adrià No soy Libertad y lo que surja Soy Adrià, sin más La persona detrás de... O delante O al... Alrededor de Libertad y lo que surja Opinando pues de su vida De lo suyo Y quizá incluso aquí Es donde suba el vídeo de Nigeria Quizá en el canal de Libertad y lo que surja Hablo de las cosas económicas De mi estancia en el anarcocapitalismo Y aquí pues mi vida ya más personal De lo que me llegué a encontrar De cosas así que... Que me fascinaron Como por ejemplo Que me fregaran un coco Cogieron un coco y me lo fregaron Pues si quieres saber por qué Y quién me fregó un coco Pues sigue este canal En serio, esto es solamente lo que sé Estas cosas así Que para mí son locas O yo qué sé Son de quedarse mirando Pues se me ocurre nada En un momentico Me acabo de poner aquí hablando Estoy hablando sin parar Sin guión, sin nada Como siempre, bueno Pero que no es algo Que yo lleve meditando tiempo Sino que ha sido un espasmo Ha sido un... Di cosas, di cosas Y bueno Os invito a todos vosotros A venir a este viaje a la locura A este viaje introspectivo Por ahí sí llamarlo De Aquello que me sorprende Aquello en lo que pienso Que no es trascendental Por así decirlo No es... Es temas económicos Temas profundos De ciencia y tal Bueno, quizá aquí hablo incluso de física Oye Igual aquí hasta me pongo a hablar de física Porque, bueno Es otra cosa Que forma parte de mi vida Yo estudié física De programación Me da bastante pereza Que también la estudié Pero me da bastante pereza Pero, joder Física es algo que Estaría guay hablar, ¿no? Pero yo que sé Que igual me hago un vídeo de fuets De los mejores fuets Porque yo soy experto En comida Soy experto en dos cosas En pipas y fuets Soy un gran comedor De pipas y fuets Fuets ya lo sabíais Pipas, os acabáis de enterar Y conozco Muchísimas marcas Y Yo ya compro siempre la mejor Compro el mejor fuet que hay Y la mejor pipa que hay A mi criterio Y encima también La relación calidad-precio Pues mira Es que en mi cabeza Hay muchas cosas Hay cosas así de absurdas Que igual os gustan Porque son absurdas Igual os gustan Porque son interesantes No lo sé Pero bueno Aquí empieza el canal Aquí empieza Todo este viaje A ver si os animáis A ver si seguís Y a ver si este viaje No lo hago solo Sino muy acompañado Y a ver si No soy solo yo El que flipa en la vida Venga, un saludo Y a ver si nos vemos Este vídeo es humor y parodia Si le ha ofendido Toma la medicación Que le ha dado el psiquiatra Si le ha gustado Le recomendamos que se suscriba Y le dé me gusta Que le ha dado el psiquiatra Y le dé me gusta